Miércoles 17 de febrero, miércoles de ceniza, oramos en el corazón de nuestra madre, con el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará. Jesús, ayúdame a vivir santamente esta cuaresma que hoy comenzamos. La cuaresma es un tiempo de gracia, un tiempo de bendición, un tiempo en el que tú sales a nuestro encuentro, a mi encuentro. Un tiempo en el que me quieres mostrar que Dios es mi Padre y me quieres ayudar a comprender a vivir y a experimentar toda su bondad y toda su misericordia. Señor, Jesús, ayúdame a descubrir la bondad del Padre del Cielo. Ayúdame a descubrir la bondad del Padre del Cielo. Ayúdame a experimentar su ternura, su cercanía, su paciencia, lo grande que es su corazón y lo dulce y tierno que es. Ayúdame a descubrir, Jesús, que la misericordia del Padre es inagotable. Inagotable, que perdona siempre, que disculpa siempre, que aguarda siempre. Jesús, enséñame a orar en lo escondido de mi corazón y a buscar no el premio de los hombres si no el encuentro con mi Dios. Ayúdame, Jesús, a vivir una santa cuaresma. 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 Amén. 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 Madre, Madre nuestra, tú deseas especialmente en este tiempo de cuaresma que respondamos a la bondad de Dios. Porque Él nos ha elegido y te ha enviado, Madre, para estar con nosotros. Madre, que en este tiempo de cuaresma nos purifiquemos de los pecados. Y en Jesús, tu Hijo, reconozcamos el sacrificio de reparación por los pecados de todo el mundo. Que Él sea el sentido de nuestras vidas y que nuestras vidas se vuelvan al servicio del amor divino de tu Hijo. Dulce Madre, ayúdame a descubrir la bondad y la ternura de Dios. Ayúdame a descubrir a la luz de su misericordia mis pecados. A dejarme perdonar. A dejarme amar. Especialmente en el sacramento de la confesión. María, Dulce Madre, en esta cuaresma, guárdame en tu corazón. Y llévame muy dentro del corazón misericordioso del Padre. Que en tu corazón, Madre, descubra el corazón del Padre. Música Amén. 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 Bendice, Madre, nuestra cuaresma, para que Jesús también la bendiga. Danos, Señor, tu bendición. Danos, Jesús, tu bendición. Que nos santifique en esta cuaresma. Que nos ayude a vivir en espíritu de conversión y de encuentro profundo con la misericordia y la bondad del Padre. Señor, tócanos. Sánanos. Bendícenos, Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre nuestra, ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. Amén. 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 Amén.